Hola, ¿qué tal? Soy Naya de Papelitos en su lugar, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy les comparto qué es lo que tengo organizado de mis artículos de papelería en esta cajita y que ustedes vean algunas ideas de organización. Bien, entonces vamos a la mesa con esta cajita. Listo, ya estamos aquí en la mesa. La cajita luce de esta manera, vean, así queda de lado y de esta manera queda por arriba. Así que es muy fácil ver qué es lo que tenemos contenida en ella. Bien, estas cajitas, les platico, yo las adquirí en un lugar aquí en Orizaba, Veracruz, que se llama Centro Comercial La Victoria, pero este tipo de cajitas las venden, vean, tienen sus tapitas, me gusta porque todas son del mismo tamaño, con el objetivo de regalar algún recuerdito en ese tipo de tiendas donde venden cositas para dejar recuerditos para bautizo y ese tipo de cosas venden estas cajitas. Y las hay de varios tamaños, yo las he visto así y las he visto cuadradas, pero a mí el tamaño que me convenía son estas y vean, por ejemplo, estas perforadoras que por su forma cuesta un poquito de trabajo guardarlas, yo las tengo de esta manera y lo que me gusta es que las puedo ir apilando. De ahí, tengo dos tamaños aquí, tengo ligas, todas son del mismo tamaño, me gusta ponerlas aquí porque el no tenerlas en las bolsitas, la verdad es que las bolsitas a veces dan un aspecto no muy agradable, entonces agarro, las pongo aquí y de esa manera puedo tomar solo una y es muy fácil, no importa, la verdad es que yo no checo que, ah, la primera era tal, no, simplemente las voy guardando sin importarme mucho el orden en ese aspecto de que siempre estén juntas, pero el hecho de tenerlas en cajitas, de verdad que ayuda muchísimo. De ahí tengo estas ligas que son un poquito más grandes, yo uso este tipo de material porque a mis niños en la escuela a veces les piden muchas cosas, muchas manualidades, entonces de verdad que esto me ayuda a tener las cosas bien acomodadas, de esta manera tengo mis clips, los que son de plástico, estos me encantan, son de prichos, vean por aquí tenemos de prichos y los voy a sacar para que ustedes los puedan apreciar, normalmente de acuerdo a la temporada yo los voy poniendo, vean aquí están los de verano, seguramente van a salir ahorita y acompañar a mi bullet journal en la sección de, vean tengo pocas colecciones, esta de sandía está súper bonita, seguramente esta es la que va a ir con mi bullet porque en esta ocasión no decoré con flamingos, sino con chicas nadando, vean están súper bellas, también estos de los tucanes están bonitos, aunque me gusta más este, estos son de prichos, todos son de prichos, vi que hay engualdos, pero sí se me hizo un poquito más caro, estos son de París, de Nueva York, no recuerdo bien esta colección si era de viajes o de nada más Nueva York o nada más París, la verdad ya no recuerdo, vean tengo muchos de estos de flamingos y tenía yo varios de estos, pero a mis hijos les gustaron, tenía yo varios de comida chatarra y sólo me pude quedar con algunos, este de la maleta está genial, me gusta muchísimo, vean este de la piñita también me encanta, este está aquí mal puesto porque va en otra cajita, así que lo voy a sacar de una vez, este de las papas también, vean tenía yo varios de comida chatarra, pero les digo que a mis niños les gustó, así que terminé dándoles algunos, porque ahí sí ya marcaban en dónde tenían tareas, hoy este de la foto de la cámara me encanta, me gustan los colores, me gustan mucho, y de ahí tengo estas pinzitas, estas pinzitas están muy de moda, yo las ponía así como para organizar un poco de papeles en el escritorio, pero les platico que a mí no me han funcionado bien, porque siento que la pinzita es muy delicada y fácilmente se me rompían, había de muchas figuritas, de abejitas, de frutitas, o sea, es algo que como que venden mucho, pero creo que sí es algo para no estar utilizando todo el tiempo, porque se rompen con facilidad, entonces están súper bonitos, a lo mejor para poner alguna fotito colgada, está muy cuco, pero vean, ahorita nada más de que la puse, ya como que se está desalineando, entonces, no, eso no me agrada mucho, y esta es mi colección de clips, los voy a guardar aquí, me gusta porque la cajita tiene el tamaño perfecto, para poder guardarlos, y que me quepan estos que son los Jumbo también, y rápidamente también puedo encontrar en dónde fue que guardé los clips Jumbo, este sí me quedó creo que ahorita muy mal guardado, pero rápidamente se guarda, se tapa y regresa a la cajita, seguimos viendo qué más hay, tengo ligas de todos tamaños, es que ahorita se me fue el nombre, este, no es tan grama, hay una tablita de madera, que tiene muchos clavitos, se me olvidó ahorita el nombre, y en esos clavitos se van poniendo ligas, bueno, eso les piden mucho a mis hijos, y por eso ven que tengo tantísimas ligas, estas son de un tamaño más chico, y de ese paquete, pues todavía tengo muchas, vean, tengo las dos cajitas, porque si este, creo que el tamaño chico fue la que menos utilicé, de ahí, vamos a ver qué más hay, estas son dos cajitas, que tienen exactamente lo mismo, son letras en MDF, estas las compré, que son con lo que yo les he puesto aquí, que por favor me ayuden y le den un like, vean, están padrísimas, vean, están, tan las acabo de usar, que ahí está el like hasta arriba, ¿no? Y lo padre es que yo nada más las recojo, las vuelvo a guardar, y no tengo que estar sacando y metiendo cositas, entonces, estas las compré en Gualdos, las están bellísimas, se pueden pintar, yo las tenía primero en un carrito de madera, hace mucho tiempo, en donde yo guardaba mis lápices, pero vean, ahora este, tengo aquí estas letritas, que me han servido muchísimo, las he utilizado para varias cosas, por ejemplo, en las tareas de mis hijos, les pidieron unas tablas de madera, con unos hoyitos, y ahí les podemos poner suma y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para las manualidades, están geniales, y para hacer letreritos como los que yo les he puesto, están genial. De ahí, tengo esta cajita, en donde normalmente guardo cositas así pequeñas de papelería, como en este caso, gomas, y aquí guardo también los sacapuntas, pero en este caso, mis niños perdieron sus sacapuntas, entonces, los dos que tenía yo de repuesto, bueno, uno de mis hijos lo perdió, y el otro lo descompuso, lo descompone muy rápido, porque saben que mi hijo es zurdo, entonces, este, pues le da diferente al sacapuntas, normalmente las personas tenemos el sacapuntas, y le damos vuelta al lápiz, y mi hijo le da vuelta al sacapuntas, ¿no? Entonces, este, me los descompone rapidísimo, entonces, aquí guardo las gomas, los sacapuntas, y ya cuando ellos lo llegan a perder, o en el caso de mi niño, que es zurdo, se le descompone, simplemente vengo y tomo un repuesto. Y ahorita, como ya es final de curso, pues ya no tenemos ninguno. Y de esa manera, es como yo tengo organizadas mis, pues, cositas de papelería, de verdad es que, este sistema es muy fácil ubicar, yo creo que, por ejemplo, para las personas que les gusta la costura, esto de verdad también debe ser muy sencillo organizarse, porque los alfileres, los hilos, los carretes, las bobinas, todo ese tipo de cosas quedan perfectas, son chiquitas y genial. Y, por ejemplo, si a ti te gusta la bisutería y no te gusta la papelería, ¿no? A lo mejor también, por ejemplo, guardar en cajitas, este, tus pulseras, y ese tipo de cosas, ayuda a que no se maltraten y a que no se enreden. Después les comparto cómo guardo este tipo de accesorios, si a ustedes les interesa y les gusta mucho esto de la organización. Pues, eso ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado, no olviden suscribirse, activar la campanita, y seguirnos a él y a mí por Instagram. Ya somos $2,600, así que ayúdenme a llegar a los $3,000 para que pueda hacer el sorteo de toda esa papelería bonita que he ido comprando. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!